Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy quiero enseñaros un vídeo con el cual vais a ver cómo podéis aplicar los diferentes estilos de imágenes ahí. Con ejemplos, a ver, no es lo mismo generar un prompt para Mid Journey, que un prompt para Dalí, que un prompt para Stable Diffusion, que un prompt para X Inteligencia Artificial. Y hoy voy a ver cómo podéis hacerlo. En mi libro de imágenes yo pongo diferentes prompts. Vamos a ver cómo pueden actuar en los distintos entornos de AI. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace si quieres acceder a mi libro de prompts con los bonos que te voy a mostrar ahora. Bueno, pues puedes hacerlo. Está en preventa y cuando se acabe la preventa el día 23 de enero del 23, pues ya no estarán estos bonos. Así que si ya lo compraste en preventa, tendrás ya todo y vas a ver cómo puedes aplicar lo que te he dado como bono. Vamos a ir primero con el libro en sí mismo. Es este. Este es el libro de los 150 prompts. Y tú aquí vas a encontrar prompts tanto de Stable Diffusion, como Mid Journey, como Dalí. ¿Ves? Este, por ejemplo, son de Stable Diffusion. Estos tipos de prompts son para Stable. Sí que te van a funcionar en otro tipo de inteligencias artificiales, pero no van a ser iguales. He hecho un ejemplo muy básico. Mira, te lo voy a poner aquí. Esto es Stable Diffusion. Este es el playground de Stable Diffusion. Este es el prompt que yo he puesto. Modern Kings Play Area Landscape Architecture Waterplay Area. Esto tiene que ser en inglés. No puedes ponerlo en español porque no te lee nada. Bueno, pues está en inglés y es una secuencia de palabras. ¿Ves? Un panorama arquitectónico de una moderna área de juegos para alumnos, para niños, con un área de agua, con niños por ahí jugando, área de descanso, en una vista de perspectiva, con lluvia. En fin, ahí lo tengo. Este mismo prompt lo he puesto aquí en Stable Diffusion y mira lo que me ha generado. ¿Ves? Me ha generado estas cuatro imágenes. Esta, esta, esta. ¿Ves? Está todo lo que le he pedido. Esta, esta y esta. Estas cuatro imágenes me las ha generado. También se lo he dado a Dalí. Y en Dalí me ha generado esto. ¿Ves? Este es Dalí. Este es el playground de Dalí. Y es exactamente el mismo prompt. El mismo. Y me ha generado estas otras imágenes. ¿Ves? Son distintas. Son imágenes diferentes porque actúan de manera diferente. Está preparado este prompt para Dalí y para Stable Diffusion. Ahí está. Tiene esos dos. Y los dos ha quedado muy bien. Y en Meet Journey me ha dado esta otra respuesta. ¿Ves? Este es Meet Journey en Discord. Y esto es lo que me ha dado. Es exactamente el mismo prompt. La misma estructura. Y me ha dado este otro resultado. ¿Ves? Cada uno me da resultados distintos. Tú tienes que probar los distintos prompts que tienes en el libro. Y ver lo que genera. Además, en uno de los bonos que te voy a mostrar ahora mismo. Te he dado este bono que es un listado de estilos. Es un listado de estilos y artistas. Te voy a presentar dos o tres porque están todos metidos en el libro. Son muchísimos. Fíjate que aquí, por ejemplo, viene el estilo de artistas para Meet Journey con Albert Bierstadt. ¿Qué significa esto? Tú ves este estilo de este artista. Este es un portrait style o un estilo de retrato. Y este es el estilo de paisajes. Si a ti te gustan, puedes aplicarlo. ¿Cómo? Muy sencillo. ¿Ves? Este es otro estilo de Alex Grey y Alex Landscape. Y te voy a mostrar uno más. Este, por ejemplo, Alex Cost. Está en orden alfabético, por eso ves solamente los que tienen con A. Ahí están. ¿Ves? Vamos a suponer que a mí me gusta el estilo de Alex Katz. Entonces, yo le voy a poner un prompt aquí mismo. Por ejemplo, el estable diffusion. Modern key, flash, area, bla, 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 bla. Y le voy a quitar, por ejemplo, el biopunk. Lo quito para que sea menos intenso. Y le voy a poner aquí, la mezcla de arquitectura. Aquí toma en cuenta que donde pongas el prompt importa mucho. Si lo pongo aquí adelante, me va a dar un estilo de imagen. Y si lo pongo al final, me va a dar otro estilo de imagen. El orden importa. Bueno, aquí arquitectura y le voy a poner el estilo de este artista. Que es este hombre. Le voy a poner Alex Katz Landscape Style. Ahí. Voy a poner. Lo pongo aquí, en esta parte. Le doy una coma. Y además le voy a poner que sea como si él lo hubiera pintado. ¿Cómo lo voy a poner como si él lo hubiera pintado? Pues le voy a poner aquí, por ejemplo, view. Ahí mismo. By, que es por. Y le voy a poner Alex Katz. Control C. Y le voy a poner aquí. Es el mismo prompt. Pero yo le he puesto algo que viene en el libro de estilos de Mid Journey. Y Dalí, fíjate que dice Mid Journey y Dalí. No dice Stable Diffusion. Entonces lo voy a probar en Mid Journey. Voy a copiar todo el prompt. Completo. Control C. Me voy a Mid Journey. Aquí. Y voy a poner slash. Imagine. Acuérdate que en Mid Journey tienes que poner esto. Le voy a dar todo el prompt. Le doy Enter. Por aquí te voy a dejar un enlace. Te voy a dejar un enlace a cómo puedes generar imágenes con Mid Journey. ¿Ves? Aquí está generándolo con el estilo de este artista. Que es Alex Trask. Fíjate el estilo de este artista. De este pintor. Y vamos a ver lo que nos está generando. Mira. ¿Ves? Está generando con ese estilo. Ya no es este que tenemos aquí. ¿Ves? Aquí está sin el estilo del artista. Y aquí con el estilo del artista. ¿Ves cómo ha cambiado? ¿Ves? Esto es como si lo hubiera pintado esta persona. En este estilo. Fíjate el tono de azules. El tono de amarillos. De verdes. Los negros que está utilizando él. Y son los estilos que está aplicando aquí. ¿Ves? El estilo de verdes. Aquí de negros. Esa es la diferencia entre poner un prom normal. Entre poner un prom sin un estilo. O con un estilo. Luego el otro bonus que estoy ofreciendo en la preventa únicamente. Y que tú puedes aplicar. ¿Ves? Para eso te sirven estos estilos. Tú vas a tener ahí un montón. Pero un montón. ¿Ves? Aquí son 56 páginas. Y solo te he mostrado un par. Te voy a mostrar el otro. ¿Ves? Esta es la hoja completa también de artistas. Para AI, Mid Journey y Dalí. Y aquí por ejemplo. Voy a poner yo. Que quiero un Colored Pencil Art. Le voy a copiar. Control C. Y a mi mismo prompt. Este de aquí. En lugar de poner Alex Katz Landscape Style. Lo voy a quitar. Y le voy a poner Colored Pencil Art. Pero esto lo voy a poner al principio. Control X. Porque aquí. Recuerda que esto importa. Lo voy a poner aquí. Al principio. Colored Pencil Art. Modern Kings Play. Y blablabla. Y además. Le voy a pedir que sea por el artista Nicolas Delors. Aquí Control C. Me voy aquí. Y en Ludi dice Buy. Vamos a poner Buy el nuevo artista. Y lo voy a copiar. Completito. Control C. Y en teoría tiene que hacerme en lápiz de color. Lápiz de color. Vamos a ponerlo aquí. Copio. Y le damos. Y vamos a esperar como lo renderiza. Y de esta manera tú puedes sacar provecho. Al libro de Prons que te estoy poniendo a la venta. Y aplicar los bonus. Para que hagas cosas auténticamente excepcionales. Excepcionales. No únicamente el prom. Sin más. Mira. ¿Ves qué bonito? Porque es lápiz de color. Es un lápiz de colores. Y quiero que veas la diferencia entre los tres proms. Con los tres estilos diferentes. Este sin más. Un estilo que nos da con estos parámetros. Sin más. De alta calidad. ¿Ves? Ahí lo tienes. Y luego aplicando un estilo de un pintor específico. Que en este caso es Alex Katz. Y Alex Katz el estilo de landscape. No el estilo de retrato. De portrait. Como si él hubiera pintado. Y esta es la diferencia. ¿Ves? Es completamente diferente. El mismo prom. Únicamente hemos cambiado los actos. Los. El artista. Y aquí. Es como si fuera dibujado con lápiz y colores. ¿Ves? Y es como si estuviera hecho a lápiz. Lo mismo. Pero le hemos puesto el estilo de otro artista. Con una técnica específica. Que es lápiz de color. Puedes poner pintura al óleo. Puedes poner crayones. Crayon art. Este es muy bonito. Puedes poner dark academy. Puedes poner fractalins. Y tienes la combinación del estilo. Con el artista. Y puedes no ponerlo. Por ejemplo. Puedo poner fractalins. Con ton C. Sin más. Y lo voy a poner aquí. Vamos a quitar. Lo que es el pensilar. Le pongo fractalins. Y no le pongo ningún artista. Sin más. Ningún pintor. Lo copio. Y lo pego. En midjourney. Por ejemplo. Estoy usando midjourney. Porque es muy rápida. Y ahora mismo. Dalí está muy saturado. Pero puedes usarlo con todos. Y vamos a esperar. A que genere. La nueva imagen. Con estos otros valores. De esta manera. Tú ya te sales. De lo que hace. El común de la gente. Porque tú vas a aplicar. Ciertos parámetros. Que no están al alcance. De cualquiera. No están al alcance. De cualquiera. Porque es. Créeme. Un auténtico trabajo. Estar compilando. Los estilos. Los artistas. Y yo te lo doy. Ya todo. En esos bonus. Para que tú simplemente. Combines. No solamente eso. Sino que hay. Una plantilla. Súper. Súper buena. Que te voy a mostrar. Ahora también. En los bonus. Te voy a mostrar. Un poquito. Porque si te lo muestro. Todo. Pues ya no tiene sentido. Fractalins. Yo está haciendo en fractales. ¿Ves? Que bonito. Ya son completamente diferentes. El mismo prom. Cambiando. Unas cosas mínimas. Te hace cosas realmente buenas. Míralo. Ya lo tenemos. Fractales. ¿Lo ves? Aquí los fractales. Estos son tipos de fractal. Diferente. Completamente diferente. Con el mismo prom. Únicamente modificando. Cosas mínimas. Como aquí. Si vas a poner un estilo. Yo te recomiendo que lo pongas al principio. Fractalismo. Lápiz de color. Crayones. En fin. Pintura al óleo. Que lo pongas aquí. Y luego que le pongas al artista. Inmediatamente después de la primera frase. Por ejemplo esta. Le pones al artista. O el estilo. Estilo. Fundamento de tal. Yo he trabajado con los estilos de pintores mexicanos. Por ejemplo. Frida Kahlo. Diego Rivera. Y también españoles. Como Salvador Dalí. O Francisco de Goya. Esto los he probado. Sorolla. Que a mí me gusta mucho específicamente. Y va muy muy bien. Y con estas cosas que ya tienes aquí. En los bonus que te he dado en el libro. Pues puedes avanzar tú muchísimo más rápido. Y por último. Si no tienes idea de cómo hacer tus prompts. Y quieres hacer unos nuevos. Tengo estas plantillas. Que sirven para lo siguiente. Ves tú aquí. Te voy a tapar todo. Porque si no. La gente que lo ha comprado. Pues no gana nada. Tengo los estilos. ¿Ves el estilo? Estos son los estilos. El estilo. Los artistas. El formato. Los boosters. O impulsadores. Vibes. El vibes es el sentimiento. Puede ser el sentimiento. Puede ser triste. Alegre. Vibrante. La perspectiva. Y un artista siguiente. Voy a ponerle ballenas. Whale. Que es una ballena. ¿Ves? Aquí ya me lo pone. Experimental. Film. Photo of a whale. Memphis Design. Bye. Bla 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 bla. Ya me lo pone a mí. En orden aleatorio. Porque ya le he puesto la parte de arriba. El template. Y el ejemplo. Que desde luego no vas a ver. Ni vas a ver esta parte de aquí. Porque es estrictamente para la gente. Que ya lo ha comprado. Bueno. Ya te he dicho. Todo lo que hay en estos bonos. Pero los bonos. Solamente están disponibles. Hasta el día 23. En la preventa. Se acaba la preventa. Se acaba ya el lunes. El libro saldrá. Sin estos bonos. Le pondré otros. Pero estos ya no. Y saldrá a un precio diferente. Es todo lo que te quería comentar hoy. Para que veas tú. Como. Como cambian las cosas. Simplemente con algo tan pequeñísimo. Como una palabra. Con lo que te he dado de bonus. Bueno. Pues ya tú puedes salir. Del común de la gente. Porque esta información. Pues no la tienen todos. No la tiene cualquiera. Porque es muy complicado hacerla. Mira. Puesto aquí. Con el fractal. Fractal. En estable. En Dalí. Y mira como ha cambiado. Abajo te voy a dejar. El enlace al libro. Y si ya lo tienes. Bueno. Pues ya sabes. Cómo aplicar. Los bonus. Que te he dado. Esos tres bonus. Que estaban únicamente en pre-venta. Sabes cómo aplicarlos. Para sacar el máximo provecho. De tus prompts. Y que puedas monetizarlos. De la manera. En que tú. Consideres más oportuna para ti. Con un cambio. Con los fractales. Mira que bonito ha quedado. Por un cambio. Un cambio de nada. ¿Ves? Súper bonito. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Marketer. Abajo te voy a dejar los enlaces. Espero que veas. Todas las posibles. Opciones. De monetización. Que tienes. Con. Solo crear texto a imagen. Con inteligencia artificial. No importa. Si lo haces. Estable diffusion. Si lo haces. En Dalí. Si lo haces. En mi journey. No importa donde lo hagas. Tú. Tienes muchas opciones. De generar ingresos. Con. La inteligencia artificial. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te envío un saludo. Muy muy grande. Y te recuerdo. Que este año. De una u otra forma. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.